Con datos, porcentajes y cifras, el rector de la Universidad del Magdalena presentó la evaluación del Plan de Acción 2023, sustentó los avances del Plan de Gobierno 2020-2024 y el Plan de Desarrollo 2030, además de socializar los principales logros de la presente anualidad. La acreditación internacional como universidad comprometida, que además es la primera universidad en América Latina y en Colombia, por supuesto, en obtenerla, lograr acreditar cinco nuevos programas, seguir aumentando la cobertura. En los últimos siete años duplicamos, aumentamos el 225% el número de graduados. De acuerdo con los indicadores expuestos a lo largo de 2023, Unimagdalena desarrolló 43 proyectos en los ejes de calidad, inclusión, investigación, compromiso con el territorio y sostenibilidad organizacional, con una ejecución de 38.468 millones de pesos. Los logros son de todos. Nosotros venimos combatiendo y cambiando una cultura, la cultura era donde los logros eran de una sola persona y todo lo demás, entonces los demás no hacíamos nada. No, no, aquí estuvo un gran equipo donde todo el mundo empuja en la misma dirección. La alta calidad que se está manejando desde todos los recursos, iniciando, académica, financiera y demás bienestar que tiene toda la universidad. Toda la parte administrativa nos escucha a los docentes. Siempre son oficinas de puertas abiertas, siempre son funcionarios de puertas abiertas para escucharnos y eso debe permanecer. Se ven avances positivos, ¿no?, frente a lo que se ha desarrollado en estos años y en el último año de gestión en términos del avance a nivel de la vinculación de profesores, que es un beneficio claro para la universidad. Tenemos egresados de la Universidad Magdalena como empleados nuestros que están haciendo quedar muy bien a la universidad con el conocimiento aplicado y con todas las buenas prácticas que traen de la universidad. Hoy, UniMagdalena es la séptima universidad pública con más cobertura en Colombia con casi 25 mil estudiantes y este año alcanzó la cifra récord de 101 programas en pregrado y posgrado. Solo una muestra de que somos la institución orgullo del departamento y más comprometida con una educación superior de alta calidad. Aún más incluyente e innovadora.